¡Hola! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Fall Guys Ultimate. Y bueno, seguimos con las guías de las etapas finales de Fall Guys, y en esta ocasión toca hablar sobre este juego de la muerte llamado Hexagonia. Pero bueno, recuerda que si quieres seguir viendo contenido de Fall Guys, Animal Crossing y muchos más juegos, recuerda que allá abajito tienes el botón de suscribir, darle like al video y coméntame qué te parece esta guía. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, antes de empezar te quiero recordar que allá abajito en la descripción hay nuestro poderoso canal de Twitch, en donde tenemos directos de Fall Guys, Among Us y muchos otros juegos, créeme que te van a encantar, así que pásate algún ratito y también acompáñanos en nuestros directos de YouTube. Pero bueno, ahora sí hablemos de Hexagonia y por qué esta es una de las pistas más complicadas, pero también puede ser una de las más fáciles para ganar aquí en Fall Guys Ultimate. En sí, esta pista es muy sencilla, tiene una temática, la verdad, demasiado fácil, en donde tú apareces hasta el tope de una montaña, por así decirlo, y vas a tener piso que se caiga al instante que tú lo pises. En sí, al final la idea es que tú tengas que sobrevivir por medio de tener una buena estrategia, al no pisar pisos y hacer que los demás se caigan. Pero bueno, empecemos con estos poderosos tips que te voy a empezar a dar, y el primero de todos es cuando empiece la partida ve perfectamente dónde estás ubicado, porque puede ser que tengas espacios disponibles en ese primer nivel donde todos caen. Créeme que eso te puede dar una gran ventaja, porque si tú saltas a un lugar donde no hay ninguna persona, tú puedes tomarle una pequeña ventaja a las personas con las que tú estás compitiendo en esta final. El segundo tip que te daría es que tienes que hacer círculos, pero círculos inteligentes. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que hacer círculos en donde tú no te atrapes. Esa es la gran idea. Si tú te atrapas en un círculo, lo más seguro es que vas a caer y vas a caer al siguiente nivel. Entonces la idea es siempre pensar bien en un círculo en donde afectes a tu enemigo, cómo tú te beneficies de esto. Lo que yo siempre recomiendo es empezar por las orillas y poco a poco irte yendo hacia el centro. Eso te va a ayudar a tener un poco más de espacio y a que las personas se vayan cayendo porque tú estás tomándola adelante. Otra recomendación que te puedo dar es tener mucha inteligencia por cómo haces estos círculos. Recuerda que un error fatal te puede mandar hasta el último piso y con ello puedes perder demasiado rápido. Analiza bien cómo las personas están moviendo alrededor del hexágono y así vas a poder saber perfectamente por dónde moverte y chance a adivinar sus movimientos, que yo creo que es el último consejo que te puedo dar. Adivina el movimiento que la persona está haciendo y por favor nunca te le pegues a ninguno porque lo más seguro es que los dos se terminen perjudicando y caigan hasta el fondo. En sí, si sigues estos consejos te aseguro que te va a ser un poco más fácil ganar la final de Hexagonia que créeme que es de los más fáciles. De igual forma, si tú quieres saber cómo ganar en el poderoso juego de las colas, acá arribita te dejo el link del video donde yo tengo la explicación perfecta para ganar en ese modo de juego. Sin nada más que decirte, te recuerdo que acá arribita hice una pequeña playlist de Fall Guys Ultimate donde tienes guías, tutoriales, directos, todo lo que necesitas de este hermoso juego. De igual forma, si te sirvió este video, te recuerdo que ahí abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame qué te parece esta hermosa guía de Hexagonia. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!